Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Date Cuenta Ecuador. El día de mañana a las nueve de la mañana en Fiscalía, ya vamos a dar todos los detalles, se tendrá que presentar Cinta Viteri por el delito de peculado por el cual está siendo ella investigada y el municipio de Guayaquil. También hay varios funcionarios que han sido citados para la diligencia y pues lo que se espera es llegar realmente a la claridad, ¿no? Uno dice cuatrocientos mil costó todo el proyecto de letras vivas, ya tenemos el dato concreto, más de cuatrocientos mil dólares en cincuenta murales y bueno, tiempos complicados, diría que no para Cinta Viteri porque son gobierno, van a ser gobierno a partir del veinticuatro de mayo, esto queda como para escándalo. También tengo que mencionarlo, pero es reprochable la labor de varios periodistas en donde mezclan cuestiones personales de su vida personal y eso no tiene nada que ver en estos momentos. O sea, ella puede tener problemas que sea con su familia, con su pareja, con quien sea, eso no nos competa a nosotros, allá cada quien como sea, pero aquí el asunto es la administración. Entonces, yo sí les pido a ustedes mucha cautela, ¿no? O sea, siempre vigilante de lo que sucede en la política y con estos malos funcionarios, según como la justicia lo diga, pero no tienes por qué meterse con la vida personal de estas personas. Eso no tiene nada que ver con lo que tenemos que hablar. Pero bueno, entonces iniciamos en este programa de Date Cuenta Ecuador. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, a Date Cuenta y en el primer comentario estará la noticia de Sin Corbata. Le hacen una entrevista a Jaime Durán Barba, asesor principal de Guillermo Lazo. Se había dicho de que él no iba a estar en la segunda vuelta, estuvo en la segunda vuelta y revela datos realmente interesantes en lo cual él dice 10 años yo no hablé con Guillermo Lazo, pero cuando volví le dije que iba a serlo presidente y así es como lo ha hecho. Entonces, bueno, vamos con la primera noticia del día. Resulta que lo agarraron a Jaco Pérez borracho, aparente estado etílico, el hombre no sabe dónde está, llegó con su carro y los moradores de la comunidad de Molleturo, pues primero que no se vaya manejando porque se puede biomatar. Y bueno, este era el candidato a la presidencia que quería tener pues su puesto en Carondelet. Veamos. Entra, entra. O sea, es un secuestro. No, 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 no. Se puede, no. Se puede, no. Entra, sigue secuestro. Entra, no, ma. Entra, no, ma. Pero porque no digan. Entra, está ayudando. Quiero estar un rato más afuera. No, no, señor. Efe no mueve. Llevele palazo. Sí, sí. Sienta nomás con paz. Tranquilamente, no puedo parar. Entra, dice que la meta. No es mi deseo de estar huyendo. Metámosle. Por eso, metámosle, metámosle. Qué lamentable, ¿no? Metan al carro, metan. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hasta cuándo aquí tanta paciencia? ¿Hasta cuándo tanta paciencia? O sea, ya ha de haber algunos episodios parecidos. Parece que se le acaba la paciencia a la comunidad, ¿no? Terrible, terrible. Qué vergüenza. O sea, el tipo puede tomar lo que sea, ¿no? Pero no hacer escándalos de este tipo. No hacer que toda la comunidad de Molleturo se te alce, sepa que eres un borracho, de que eres belicoso. Y bueno, todavía sigue siendo una figura pública. Vuelvo a repetirlo. Él puede tomar lo que sea, pero sin hacer este tipo de espectáculos. Y de paso se filtra en las redes sociales. Por ahí veíamos también un video cuando estábamos en campaña. El tipo está bien medio perdido, ¿no? Entonces parece que le gusta, ¿no? Que lo graben o hacer este tipo de escándalos. Aunque el tipo estaba tranquilo, la verdad, ¿no? Pero parece que en esa condición, no sé, a ciertas cosas se pone reacio. Él al inicio decía, ¿no? Esto es un secuestro. No, ningún secuestro. Solamente te están poniendo más hallacitos. Para que no te mates, para que no te hagas daño. Bueno, pero el tipo parece que luego de la política y luego de la campaña política se dedicó al guaspete, como dicen por ahí. Pero bueno, sigamos. Tinta Viteri investigada. Presunto peculado. Fiscalía abrió indagación el día de ayer domingo. Justo terminábamos de hacer la emisión del día domingo. Y salía esta noticia. Este domingo se conoció que la fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito del peculado en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri y cuatro personas más. La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, fue quien dispuso la apertura de esta indagación. Sigamos por acá. Este 2 de mayo del 2021, domingo, se conoció que la fiscalía abrió una investigación previa contra Cinta Viteri, alcaldesa de Guayaquil y cuatro personas más. La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, fue quien dispuso la apertura de esta indagación. El Código Integral Penal, artículo 278, sanciona al delito de peculado con cárcel de 10 a 13 años. En un documento fiscal, Villagómez llama a rendir su versión a la alcaldesa del puerto principal y al resto de investigados. Todos deben estar acompañados a sus abogados. En el caso de Cinta Viteri, deberá comparecer el 4 de mayo, el día de mañana, 4 de mayo. La diligencia está convocada a las 9 de la mañana en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas, edificio La Merced. Así que, en pleno centro estará ahí todas las cámaras esperando que hable. Ahora, ¿cuál es la jugada maestra clásica de los sociocristianos cuando tienen que afrontar estos tipos de indagaciones e investigaciones? Fácil, se aplaza, hablan con alguien adentro y lo aplazan cuando de pronto alguien no se presentó. Pero mira, aquí estamos dejando todas las fichas lanzadas, ¿no? Aquí siempre somos así, lanzamos todos los panoramas. Así que cualquiera que pase, que no le caiga sorpresa. Segundo es que Cinta no se presente, se sabe que ya está en el país, ¿ok? Y tercero es que sepamos, ya por boca de ella, que mismo pasa, a pesar de que ella dijo antes de irse, que esta investigación, ella fue la que la pidió, no la Fiscalía. O sea, la Fiscalía obviamente actúa de oficio, pero es ella como alcaldesa quien pidió una aclaración y pidió una investigación y que ella y la alcaldía iban a estar prestas y abiertos para que la investigación avance normalmente. Así que es ella, así que no tiene nada que temer ella. Sigo. Esta investigación relacionada con el contrato que ejecutó el municipio de Guayaquil por el proyecto Letras Vivas. La iniciativa constaba en la contratación del servicio de diseño, producción y coordinación técnica, conceptual y logística del pintado de 50 paredes en la vía pública con frases de literatura guayaquileña. Según las primeras investigaciones, este proyecto costó 389.350 más IVA. Y el cabildo no habría entregado remuneraciones a los autores de las frases utilizadas. Este 2 de mayo del 2021, el municipio de Guayaquil indicó que fue la alcaldesa quien solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación por las actuaciones municipales relacionadas. Tu, 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 al final. Otro proyecto que es indagado en este caso corresponde a la elaboración de seis pinturas al óleo para ser exhibidas el 9 de octubre por la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de esta ciudad de Guayaquil y este tendrá un costo de 445.000. Ahí hay dos montos entonces. Letras Vivas, por un lado, 389.350 más IVA y pinturas al óleo, 445.000. Bueno, será acaso que este dinero, que por supuesto el gobierno no permitió que los cabildos, que los municipios compren por su cuenta vacunas, entonces dijo, ¿sabe qué? Tenemos esa plata ahí, no sé, vamos a hacer pinturas y vamos a pintar paredes. Sin embargo, pedimos una aclaración. No, pero esto no es lo peor. A ver, lo peor de todo es que se supone que desde adentro del municipio deberían ser los concejales los que pidan aclaración y una fiscalización y por eso son los concejales. Ahora, la cosa es la siguiente. La mayoría de concejales en el municipio de Guayaquil son sociocristianos, así que, ¿tú qué crees que iban a decir? Mira, ¿para qué polemizar? Los concejales de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, Mayra Montaño, Jorge Rodríguez, Laura Arteaga, Úrsula Estrench, dijeron a Expresso que no quieren polemizar sobre las paredes pintadas o letras vivas y que el contrato cumplió todos los requisitos y están justificados. Así que, ahí está, ¿no? Todos aplauden, todos se ríen, todo es alegría, todo es felicidad, no pasa nada, no hay una fiscalización, no hay una investigación, obviamente, porque son del mismo partido. ¿Qué te diré? Esto está más atascado que, no sé, que tráfico en Guayaquil a las 5 de la tarde, todo el mundo saliendo rumbo a sus casas. Nada, Dios, Pate, Libertad. Nos vemos hasta el siguiente programa. Mañana es un día crucial, por supuesto. Sinta y Viteri se defenderá. Lanzamos todos los panoramas, los posibles panoramas y nos vemos en Sin Corbata. En el primer comentario está la noticia, ¿no? Jaime Durán Barba, 10 años, que no se hablaba con Guillermo Lazo, volvió y lo hizo presidente. Que esté muy bien. Y no te olvides de comentar, dejar tu like, compártelo, opina, que es importante tu opinión. Por cierto, hoy se conmemora el Día a la Libertad de Expresión. Una cosa por ahí que no le gustan a los presidentes cuando se critica o cuando se habla con pruebas y contundencia. Para el resto, solo son difamaciones. Tapadas bajo la manta de libertad de expresión. Pero lo que sí hacemos y la respetamos, bueno, feliz día, ¿no? Un fuerte abrazo.